Algunas personas anhelan poder conseguir una vida estable Algunas personas nunca navegarán por miedo a las olas del mar Pero yo, tras de ti, sin pensar, me embarcaré sin mirar hacia atrás Toma mi mano, prometo que siempre estaré ayudándote en todo Aunque surjan problemas y el mundo nos quiera abatir Podremos con todo A pesar de no hallar la seguridad Atreverse a vivir aventuras sin miedo a caer Siempre a tu lado Tú y yo Oh, 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 oh Tú y yo Oh, 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 oh Tú y yo Montañas y valles, desiertos y mares cruzar Ver el mundo a tu lado, viajes sin rumbo Consigues que quiera emprender Por verte soñar con crecer Aquí estaré Aunque mal pueda ir Me arriesgaré por soñar junto a ti Toma mi mano, prometo que siempre estaré ayudándote en todo Aunque surjan problemas y el mundo nos quiera abatir Podremos con todo La pasión de los sueños nos guiará Atreverse a estar locos en medio de una tempestad Si es a tu lado Tú y yo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tú y yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú y yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú y yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video